¿Qué es la Firmación de la Agenda Ganadera? A través de la Agenda Ganadera, en un trabajo articulado con los productores, entidades privadas y también entidades públicas, se realizó la firma de un acuerdo en diciembre de 2021, donde se generó un plan de acción y un acuerdo donde hay temas tanto ambientales, económicos y sociales. Algunos de estos avances que hemos tenido en este plan de acción han sido un trabajo articulado para una buena gestión de los residuos agroquímicos y veterinarios que se generan en la zona, siendo una de las principales dificultades que se ha tenido durante años en la zona. Entonces, con la empresa Colecta, que es una empresa que hace toda la gestión de los residuos, ese tipo de residuos peligrosos, se tiene planteado hacer dos recolecciones anuales con todo un proceso de educación, sensibilización y capacitación, tanto a los productores como a la población, para hacer una buena gestión de estos residuos sólidos, agroquímicos y veterinarios. También se tiene toda la implementación del vivero, de dos viveros que tenemos, con la recuperación y el crecimiento de todo este material vegetal para esta zona tan importante para la región. También se ha avanzado en un trabajo articulado en temas de educación, sensibilización, en las problemáticas que hemos tenido en el sector ganadero, además de la creación y la formulación de un proyecto de ganadería sostenible por Alta Montaña, que actualmente se está formulando con el apoyo de Ivo Cuenca, con el apoyo de Agro Sabia, que son desde la parte donde se están haciendo la formulación, que son los especialistas para Colombia en ganadería sostenible. Además de las diferentes entidades, lo que queremos es brindarle las herramientas a los diferentes ganaderos de la agenda para que hagan la implementación de los alineamientos de la política de ganadería sostenible 2021-2050, que es una política nueva nacional, y tener la posibilidad de obtener un sello en ganadería sostenible, que básicamente beneficiará primero a toda la región, cuando podemos tener una de las primeras zonas con un paisaje de ganadería sostenible en la región, y además también cambiar un poco la imagen que tiene la ganadería como depredador, porque hemos encontrado que muchos de los productores hacen muchas acciones por el cuidado de la conservación del medio ambiente. También otro de los avances es la declaración de reservas naturales de la sociedad civil, actualmente dentro de los propietarios y de los predios ganaderos tenemos la declaración de tres predios, que es la favorita, santuario y también la selva, y también estamos avanzando en la declaración de otros tres predios, que sería Potro Rojo, sería Torre 1, y también tendríamos el Bosque para hacer la declaración de estos predios, además pues del acercamiento con otros predios del municipio de Villa María para empezar todo ese proceso de declaratoria de la sociedad civil. También desde la agenda se ha articulado con las diferentes entidades, también con la alcaldía de Manizales, la alcaldía de Villa María, para todo el tema de exoneración predial, para áreas de conservación que tengan dentro de los predios ganaderos.